Bienvenidos a La Oposición, el programa donde también desenmascaramos lo que Morena dice que es suyo y les enseñamos lo que el PRI realmente impulsó para México. Hoy me acompañan tres muy queridos amigos. Jorge Tejero. Hola Miguel, qué gusto estar aquí. ¿Cómo estás, Jorgito? Nuestro querido diputado, El Miguel, ¿cómo le va? Jefe, Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Excelente. Eso, y nuestra querida amiga Maica, ¿cómo estás, amiga? Muy bien, contento de estar con tres grandes personalidades de la política mexicana. No, hombre, tú nos quieres mucho aquí. Solo dos, solo dos veo yo. Este programa del día de hoy lo vamos a estar enfocando a un tema que fue muy relevante en la Cámara de Diputados la semana pasada y fue los programas sociales. Se meten nuevos programas sociales en la Constitución. Diputado, cuéntenos. Bueno, nuevos yo diría de nombre, porque la historia de los programas sociales tiene que ver con los gobiernos del PRI. Los programas sociales tienen más de 50 años que existen y que los gobiernos del PRI han impulsado siempre cuando hemos tenido la oportunidad de gobernar este país. Es decir, nuevo, pues nuevo no hay nada. Nuevo es que los hospitales no tienen medicamentos. Nuevo es que no hay infraestructura carretera nueva. Eso es lo nuevo. Nuevo es que por primera vez en la historia, en el sexenio anterior, no hubo un solo hospital de especialidades en el país construido. Eso sí es nuevo. Los programas sociales es parte de la armonización política social de los gobiernos y el gobierno anterior los impulsó con nuevos nombres que todos han existido, sin problema alguno. Y los puedo detallar con argumentos que todos han existido. Muy bien. Jorge, entonces están el ADN PRIista los programas sociales. A ver, yo creo que aquí hay que puntualizar muy importante esto. El PRI fue el creador de programas sociales, pero el PRI los creó con una finalidad. Permitir que el pueblo de México pueda salir adelante. No precisamente como hoy Morena pretende. Ahora quieren mantener al pueblo de México arraigado un programa social, quitándoles la oportunidad de mejorar su calidad de vida, de salir adelante. ¿Por qué crees que en Morena le dieron con todo a eliminar a los programas que detonaban economía, como los jóvenes emprendedores? El PRI apostó por ellos. Hoy no. Hoy es repartir dinero. Que a ver, el PRI siempre está a favor de que la gente pueda vivir bien, pero está más a favor de que la gente pueda salir adelante. Maika, ¿tú qué opinas de esto? Coincido totalmente con ambos. Quiero que sepan que desde 1992, cuando se creó Cedesol, y me acuerdo muy bien, porque tiene mi edad, lo impulsó el partido, lo impulsó el revolucionario institucional con una sola intención, que las familias de México tuvieran menos pobreza extrema. Y todo eso lo hizo con un análisis con gente especializada. No ahí se va como estos programas que hoy en día están en México. Y muy lamentable porque no tienen un objetivo final, sino solo es más campañismo político. Y ese es un tema muy importante. Durante la campaña electoral estuvieron diciendo ¡Ay, el PRI te va a quitar los programas sociales, van a entrar a tus programas sociales para meterle miedo a la gente y que votaran por ellos! Pero ahora resulta que en estos programas que se están aprobando, que se están mejorando, retomaron las propuestas que tuvimos como el PRI en campaña. Entonces, ¿de quién son realmente los programas sociales? Son PRIistas que ellos quieren agarrarlos y robárselos para hacer una clientela electoral. Pero es que, Miguel, a ver, Morena se ha caracterizado, y el gobierno de Morena, por ver lo que propone y hace el PRI y robarlo para hacerlo de ellos. Y yo les pongo un ejemplo muy claro. Y siempre se lo he dicho. Fue el gobierno del PRI cuando Carlos Salinas de Gortari, que construyó el gran programa Solidaridad, que no solo enfocaba el tema de salud, de la familia, sino también de la infraestructura, del beneficio colectivo de una colonia, de una comunidad, de un ejido, de una ranchería. Entonces, el PRI, en su historia, ha construido los programas sociales. Uno de los mayores temas o el más criticado de Sembrando Vida es que se está inyectando un montón de dinero en este programa, pero al final no se está viendo ni que el campesino salga del pauperrismo, ni que haya una mayor producción y que se genere un crecimiento para el país y la zona sur del país. Por ejemplo, Morena hizo el de salud casa por casa. Ese programa fueron contratados doctores de Cuba, doctores de Cuba real, y el gobierno de México les paga 124 mil pesos al gobierno de Cuba por cada doctor que está en México. No se lo pagan al doctor, no se lo pagan el que lo trabaja, se lo pagan al gobierno, y el gobierno les da 12 mil 500 pesos mensuales al médico cubano que anda aquí, del gobierno. Y para que no lo vea la gente, porque es algo que lo tienen intoxicante, los mandan a las comunidades más alejadas. Allá andan los cubanos. ¿Por qué? Porque tenemos conocidos que hablan de los famosos cubanos, que dicen los pobres, que esa información que acaba de decir el diputado es la que dicen, no nos pagan a nosotros, nosotros seguimos siendo, pues los doctores siguen ganando lo mínimo que pagan en Cuba. No se ve tampoco, pero como quieren salir de allá, pues están aquí en nuestro país. Y otra de las cosas que dice la gente es que Morena es una copia mala del PRI. Todo lo que nosotros hicimos en algún tiempo, y fue exitoso, porque por eso están las evidencias, exitoso porque salimos de, ayudamos a las familias mexicanas a que hubieran menos pobres. Y eso, los grandes programas sociales que se implementó en las épocas del partido, son los que la gente añora y dice, y sobre todo algo muy importante que hizo el PRI. Ellos le daban a la jefa de familia el apoyo. Y eso hacía que la familia, en verdad, pudiera agarrar los recursos para lo que más necesitaban los jóvenes, comida, zapatos, y todo lo que en realidad ocupa una familia mexicana. No que ahorita todo lo dispersa, y no sabemos si en verdad está llegando a las casas mexicanas ese dinero. Ahí justamente le estás dando al clavo del gran problema de los programas sociales, manejados por Morena. La oposidad, la opacidad. El tema de los programas sociales que benefician al pueblo no está mal. Es algo que el PRI ha respaldado constantemente y ha sido congruente. El gran problema es cómo lo aplica este gobierno, porque, a ver, los padrones están ocultos. Los beneficiarios resulta que son parte de la misma organización. Ellos hacen la rifa y compran el boleto y ganan el premio, ¿no? Entonces, la gente no puede confiar en un sistema de programas sociales que no es transparente, porque ese dinero acaba comprando conciencias, acaba siendo mal habido, y el recurso que debería estar destinado para mejorar la vida del pueblo de México, acaba siendo en la cartera de un gobierno que quiere perpetuarse en el poder. Un gobierno que utiliza la necesidad de la gente para quererles comprar el voto. Es terrible, y hay que hacerlo notar cada vez, porque luego quieren venir a decir, no, que el PRI te los va a quitar cuando llegue. Como bien decía Miguel, a ver, tú como diputado y como un PRIista que ha caminado y caminado este país, de primera mano conoces lo que la gente necesita. Yo quiero traer a la mesa un recuerdo personal que tengo. En Campeche, durante la administración de Alejandro Moreno, entonces gobernador, se trabajó muy de cerca con campesinos, con productores, con pescadores, e incluso con los niños que entraban a la escuela pero su familia no tenía para darles los útiles necesarios. El niño no está, no podía el niño toparse con una barrera por no tener para cumplir con todos los útiles escolares. Y el gobierno de Alejandro Moreno llegaba y decía, aquí está el tema de los productores, como bien dices. Hoy podrán darles algunos pesos para trabajar hectáreas, pero en ese entonces el PRI lo que hacía era, te daba el tractor y te impulsaba a poder producir. Exactamente. No te deja con las manos extendidas, sino con las herramientas para producir tú mismo. Ahorita tocó, Jorge, un tema importante. El gobierno de Enrique Peña, si lo quieren registrar y corroborar, regaló 7,500 tractores en seis años. 7,500 tractores. En todo el país. ¿Cuántos creen que ha regalado, que regaló el gobierno de Morena? Échale. A ver, tú, vamos a hacer una quiniela, ¿tú dices cuánto? Diez. Diez. Sería amable uno por Estado, 32. Yo no he visto nada. Tú no he visto. Bueno, pues les tengo la cifra exacta. Este gobierno de Morena que acaba de salir entregó cero tractores. Cero. No hay uno nuevo. A ver, aquí Morena dijo entonces dos cosas que vale la pena mucho rescatar. Primero dijo que ya se acabó la corrupción. Luego dijo que primero los pobres. Pero fueron primero los sobres. También. Pero aquí te va el gran problema. Ni se acabó la corrupción, ni atendieron a los pobres porque corrompieron los programas sociales que el PRI había hecho bien y lo que le dieron a los pobres fueron programas mínimos, clientelares y que no los van a sacar de ninguna situación paupérrima, sino que los van a mantener como una clientela electoral. Ese es el gran homicidio que ha hecho la economía familiar mexicana, Morena. ¿Y saben cuál es el problema? Que se está viendo reflejado en la economía. Tú le preguntas a una familia si le alcanza para darse un gustito y las familias mexicanas ya no les está alcanzando para darse un gustito. Y no lo dice Maika. Lo dicen las gentes que van a comprar a los mercados de cualquier parte de la ciudad y del país entero. ¿Qué nos dice la gente que está vendiendo? Me dice, es que ya no sé qué vender porque la gente dice que o paga la luz o paga la renta o paga el transporte público o come o se va a dar un gustito. Y eso se ve reflejado en la mala administración de los programas sociales. Y el tema, por ejemplo, de las medicinas. Por eso siempre lo he dicho, Morena se burla de la necesidad del pueblo de México. Y lo indignante que sea que estén jugando con la salud. Con la vida al final de cuentas. Con la esperanza de la gente. Hablan de ser la esperanza, pero más bien están jugando con la esperanza de la gente. La esperanza de una mejor vida. La esperanza de mejorar su salud. La esperanza de salir adelante. La esperanza de que se les va a tomar en cuenta. Y la gente guarda su papelito con su folio creyendo que un día le van a cumplir. Y la gente llega al momento de complicaciones de una enfermedad. Y no está nadie para ellos. Y el folio, y el papelito, y el medicamento, y todo fue un cuento barato de Morena. Son unos cínicos. Pero con el PRI eso no pasaba. No, fíjate que con el PRI aquí hay un dato importante. Qué bueno que lo digas. Con el PRI, con el gobierno, porque, bueno, aunque tengo más edad, aparento menos. Y los gobiernos del PRI suministraban el 75% efectivo de una receta. Es decir, 7.5 medicamentos de cada 10 solicitados. Y decíamos que estábamos muy lentos. Hoy suministran .33 de cada 10. ¿Punto 33? Ni la mitad de un medicamento. Ni la mitad. A ver, una tercera parte de cada mil medicamentos. Un medicamento de cada mil. Medio mejoralito. Pues sí, mejoralito. 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 Bueno, salió natural. Yo no lo practiqué en casa. No, y aparte, a ver, algo que sé que el tema es programas sociales. Pero ahora que estamos en salud vale la pena recordarle a la gente. Antes veíamos casa por casa a las personas vestidas del sector salud. Vacunando. Vacunando a los niños, a los adultos. Es correcto. Y ahora ni las vacunas, la famosa vacuna patria. Y no nada más vacunando. Se gastó, se gastó y nunca se vio. O sea, ¿qué está pasando que no solo el desvío que hacen se queda en programas sociales? Se va en todo, en absolutamente todo. Maika. No, no, no. Y algo que tú dijiste es muy cierto. No nada más estaban y llegaban a vacunar a los niños con las vacunas básicas, sino que tenían un control de peso, de talla. Pero sobre todo, iban a ver a todos los familiares. Iban por el niño y saludaban al viejito y le recordaban la cita a la mamá. Y le recordaban todo, 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 todo estaba bien organizado. Y veías a la gente feliz porque aparte les decían, es importante que usted vaya a la cita. Y había un control y sabíamos las enfermedades que estaban más en cada región de la república porque había un control. Pero ¿qué pasa? Cuando no llevan ese control, no tienen la necesidad de programar para atender y se puede hacer con el dinero lo que quieran y es lo que están haciendo. Y es que a Morena le gusta vivir en la mediocridad, Jorge, porque cuando el PRI tenía este sistema de vacunación, se congratulaba, se emocionaba de ser uno de los mejores modelos de vacunación del mundo, del mundo entero. Y cuando construimos la infraestructura carretera más grande de América Latina, lo cantábamos con gusto. Pero es que México es un país tan chingón que no nos podemos conformar con un gobierno tan mediocre. Pero ellos lo quieren hacer todo mediocre. Ellos piensan que, detente, puede más que una vacuna, son mediocres. El Aifa no iba a salvar la vida de nadie, el tren Maya no iba a salvar la vida de nadie, sin embargo le quisieron dar más peso al capricho del expresidente de la república que quería sí o sé su trenecito con qué jugar, en lugar de buscar salvar vidas de los que votaron por él. Es algo criminal. No, a ver, le quitaron, desfondaron los programas de salud. Hablar del PRI en México es hablar de desarrollo. Y desarrollo en todos los ámbitos, desde el tema del programa social hasta el tema de infraestructura e incluso el tema de innovación. Cuánto extrañamos ese México que era noticia mundial por algo nuevo que manos mexicanos hacían y que beneficiaba al país y al mundo. Eso no ha sucedido con este gobierno una sola vez. Y no es por tirarle al gobierno, es por un sentimiento de que México está estancado. Y no es mentira, es lo que estamos viviendo todos los días. No basta con que el país exista. Es importante que camine, que camine hacia el futuro. Porque de eso dependen las nuevas generaciones y depende el futuro de generaciones como el de nosotros. Que precisamente, Maica, ¿tú qué opinas al respecto? No, 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 completamente de acuerdo. Y hay un tema medular, saliéndonos del tema del programa social, que acabas de mencionar tú, la innovación. Pero la innovación viene de la educación. Si tú educas desde chiquitos a los jóvenes, a los niños, cuando sean grandes, van a tener la capacidad de ver las cosas que está haciendo el gobierno por ellos. Y la educación le ha bajado la calidad en nuestro país a partir del gobierno de Morena. Y los resultados ahí están, ahí están a la vista. Los jóvenes estamos preocupados porque nuestras nuevas generaciones, si no van a una escuela privada, no te garantiza que el joven, en verdad, se pueda desarrollar ese potencial que tenía nuestro joven, de nuestra generación. Yo me acuerdo. Claro, y que tristemente ahora resulta más fácil eliminar las pruebas que miden cómo van nuestras generaciones de educación y decir, bueno, si no lo mido, no existe. Y regresamos a la opacidad misma de que el gobierno de Morena maneja. Y aquí es muy sencillo. Ya se dijo en esta mes. Entonces, el PRI era un verdadero gobierno capaz, técnico, preciso, que daba resultados en programas sociales, en infraestructura, en salud, en seguridad, en todos los aristas que podamos pensar que Morena no da. Entonces, Morena es la copia patito de lo que el PRI siempre pudo ser, pero con la única virtud de haber adoctrinado a la ciudadanía a través de manipularlos con programas sociales. El PRI tiene, somos 37 diputados federales, estamos coordinados por el diputado Rubén Moreira Valdés, nuestro coordinador, y muy de la mano, con extremada comunicación cercana con el presidente Alejandro Moreno, igual que con el senador Manuel Añorbe, porque hoy es un solo equipo, los coordinadores parlamentarios y nuestro presidente del partido. ¿Qué viene? El 15 de noviembre debe llegar a la Cámara de Diputados el presupuesto de ingresos. ¿Qué es el presupuesto de ingresos? Es la carta que manda el gobierno, que le dice a la Cámara y que le dice al pueblo en qué se va a gastar el dinero de todas y de todas. Eso es el presupuesto de ingresos. ¿En qué se van a gastar el dinero? Van a comprar un carro, van a comprar una camioneta, van a hacer un hospital, van a crear una universidad, van a hacer una carretera, van a hacer una autopista. Ahí le dice qué va a hacer. Ahí vamos a estar muy atentos. Primero, porque el tema de la salud debemos de incrementar el presupuesto. Y el PRI lo va a estar marcando. Segundo, el tema de la educación. Necesitamos más escuelas, más condiciones para que el alumno, para que el niño que va a una primaria 6 kilómetros, 8 kilómetros, pueda tener una mejor condición para accesar a la educación. ¿Qué va a trabajar el PRI? Para que los programas sociales no les falte el recurso. Para que a la mitad del sexenio no nos digan los que hoy mal gobiernan. ¿Saben qué es que el presupuesto no tiene dinero y esto y el otro? Garantizar eso, blindar eso. ¿Qué va a hacer el PRI? Vamos a proponer que en el tema de infraestructura tengamos el presupuesto de mantenimiento más ambicioso de los últimos 30 años. Pues ya lo escucharon, el PRI va a hacer todo porque en este presupuesto lo que no beneficia al pueblo de México, lo que solamente los engañe y lo que no se destine el dinero de los mexicanos al beneficio de ellos, el PRI va a hacer una piedra en su zapato que se los va a recordar. Podrán tener los votos, pero nunca van a tener la razón en abandonar al pueblo de México. ¿Mensaje para despedirnos, compañero? Yo quisiera, y perdón, antes que se me vaya y ya tú ahorita tantito a mí, yo quisiera darles todas mis redes sociales y también si te parece a las del partido, porque si tú nos estás escuchando y quieres que una carretera sea tomada en cuenta, escríbenos, la carretera fulana de tal, fulana de tal, tal kilómetro que sea pavimentada. Vamos a presentárselo a Morena todas las necesidades del pueblo de México, todas. Queremos ver que digan que un hospital no es posible construir. Queremos ver que nos digan que no es posible construir una universidad, una escuela primaria, una unidad deportiva. Si tú nos estás escuchando, vives en una colonia popular y no tiene unidad deportiva, escríbenos a las redes sociales del PRI para que tus diputadas y tus diputados podamos presentar en el presupuesto modificaciones para incluirlos, porque es justo que el desarrollo y que el bienestar nos llegue a todas y todos. Muchas gracias, líder. Así se habla. Para cerrar tema programas sociales, creo que el país merece un gobierno a la altura de los retos que vive. Creo que este gobierno tiene que ser un gobierno de corazón que enfoque esos programas sociales en lo que la gente necesita y no ver en cómo le dan la vuelta para robarse el recurso y que la gente acabe pagando en su vida esta atrocidad del gobierno de Morena. El programa social al final le cuenta, el PRI lo apoya y lo respalda. ¿Por qué? Porque es la ruta para que México avance. Esa es la realidad y ese es nuestro destino y así tenemos que asumirlo. Pero el PRI nunca va a ser cómplice de dos cosas. De que se quiten los programas sociales como malamente trataron de confundir a la gente y de hacerle segunda a este gobierno que está viendo cómo perjudicar y joder a la gente. El PRI seguirá trabajando y defendiendo al pueblo de México porque es la concepción del partido e históricamente así lo ha demostrado. Personalmente, todo mi respaldo a nuestros diputados, a nuestros senadores que dan la batalla, que no es fácil y que no todos tienen el valor de enfrentarse a un gobierno autoritario que está persiguiendo a quien se atreva a levantar la voz. Quien no tenga el valor para defender a México no debe tener el honor de representarlo. Muy bien. Maica, ¿sá que puedes pedernos? No, yo coincido y le recalcamos a Morena que ya le pague porque nos está quedando a deber a las familias mexicanas que ya se pongan a trabajar y que cumplan la palabra que dijeron cuando iban a pedir el voto casa por casa porque los PRIistas cumplíamos lo que prometíamos y, sobre todo, trabajábamos por México. Bueno, pues esto fue La Oposición, un programa donde siempre hemos defendido lo que está bien hecho por el PRI y también lo que puede mejorar en este país. Vamos a seguir dando la lucha y todo aquel que realmente ame a México debe y lo invitamos a que siga el esfuerzo del Partido Revolucionario Institucional porque hemos sido la única fuerza política que no se ha rajado ante Morena ni se ha doblado ante los embates del poder, sino la que lleva a México en las venas y va a echar para adelante con todo para volver al poder. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.